Solo te quiero a ti Eternamente así Y te juro hoy Todo será mejor Tú y yo como amor Que noche va No me preocupo pues No, tú siempre me amaras El mundo te dará Déjalo es volar Solo importa que Tú siempre me amaras Nadie, nadie, nadie Puede impedir lo que yo siento No one, no one, no one Can't do what you want to feel for you Por ti Por ti I can't do what you want to feel for you Cuando la vida está mal Mi corazón falla Le quitará su dolor Oh, 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 oh Siento el completo amor You and me together For the days and nights Don't worry cause Everything's gonna be alright El mundo hablará Me hará suerte Me hará suerte Solo importa que Aún tú siempre me amaras Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Sin impedir lo que yo siento No one, no one, no one Can't do what you want to feel for you Oh, 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 oh Cherito Nadie, nadie, nadie Dime quién te va a querer como yo te quiero Si algún día tú te vas, mami yo te espero No one, no one, no one, no one, no one No one, bien, bien y no es Conquichu, conquichu, hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.